Universidad de Playa Ancha Jardín Infantil y Sala Cuna Colmenita Tipos de apego en la infancia Elaborado por Javier Acollado Estudillo Estudiante en práctica profesional de psicología Universidad de Playa Ancha ¿Qué es el apego? El apego aluda a un sistema de conductas que se activa en situaciones de necesidad y que busca mantener la proximidad y contacto con la persona con quien el sujeto posee un vínculo afectivo fuerte que suele ser su cuidador principal Niñas y niños forman un apego con sus familias por medio de la valoración que tienen de la disponibilidad de sus cuidadores física y emocionalmente Los patrones de apego se pueden clasificar en cuatro categorías ¿Cuáles son las categorías del apego? Apego seguro Apego inseguro e irritativo Apego ansioso o ambivalente Apego desorganizado Apego seguro Los niños y niñas con este tipo de apego pueden ser capaces de representar la figura de apego cuando ésta no está físicamente presente Esperan su regreso y mientras tanto exploran el ambiente con confianza e interactúan con lo que encuentran en su entorno Ellos saben que la persona cuidadora volverá a buscarlos Apego inseguro e evitativo Los párvolos con apego inseguro e evitativo no muestran preocupación cuando la figura de apego no está físicamente presente Cuando el adulto regresa no se emocionan o manifiestan felicidad Más bien mantienen distancia No sienten la necesidad de ser cuidados o sentir a alguien a su lado Apego ansioso o ambivalente Los niños y niñas con este tipo de apego se muestran con una ansiedad extrema cuando la figura de apego no está físicamente presente Principalmente se resisten a la separación y esperan su regreso llorando y protestando Cuando el adulto significativo regresa no se calman con facilidad Apego desorganizado Las niñas y niños con apego desorganizado se observan asustados, confusos, indiferentes Suelen buscar y rechazar a su persona significativa No pueden mantener la angustia de la separación cuando la figura de apego no se encuentra presente Cuando regresa el estado de desorganización del niño o niña continúa Este tipo de apego se puede deber por experiencias relacionales tempranas muy dolorosas o caóticas Lo que les dificulta organizarse para responder de una forma regular en la relación con sus familias ¿Cómo afectan el desarrollo de niños y niñas? El apego en la infancia puede establecer el comportamiento en la vida adulta como en la sociabilización En la adultez se puede observar lo siguiente Apego seguro Tendencia a tener buenas relaciones con los demás, duraderas y de confianza Inclinación a tener una buena autoestima Disfrutan de relaciones íntimas y buscan apoyo social Se sienten bien cuando se comparten sentimientos con pareja y amigos Apego inseguro evitativo Limitada emoción en las relaciones románticas o sociales Muestran desinterés cuando se termina una relación Incapacidad para compartir pensamientos y sentimientos con otras personas y eluden relaciones formales Apego ansioso ambivalente Evitan acercarse a otras personas por preocupación al rechazo Sienten desconfianza y dudan del amor de su pareja Buscan constante atención y son dependientes Lo que genera un ambiente sofocante para la pareja Sienten gran angustia cuando la relación se rompe Apego desorganizado Tienen dificultades para ver a otras personas sin distorsiones significativas Incapacidad de configurar relaciones y afectos emocionalmente importantes para ellos Sus relaciones románticas y de amistad tienden a ser volátiles e inestables Tienen dificultad para identificar sus emociones ¿Se puede cambiar el apego de niños y niñas? Sí es posible Pero al ser un proceso largo El generar un apego nuevo en nuestras relaciones Es necesario tener voluntad Tiempo y acompañamiento a medida que se va transformando Mientras más joven la persona Es más sencillo formar un cambio en su manera de relacionarse con los demás ¿Qué puedo hacer para encauzar hacia un apego seguro? Fortalece los vínculos afectivos en el hogar Entrega mayor presencia física y emocional Mostrándote disponible para ayudar a tu hijo o hija Crea una base de protección y seguridad Respeta y permite la expresión de sus emociones Además, intenta comprender su manera de comunicarse Cuida de tu propio bienestar físico y emocional La confianza ilimitada en la accesibilidad y apoyo Que puede brindar las figuras de apego Constituye la base de desarrollo de una personalidad estable y segura De sus propias fuerzas John Bolvi, psicoanalista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!